¿Están censurando los tuits sobre Acapulco? Ayer nos enteramos de la muerte de un profesor durante el violento desalojo a los maestros que estaban protestando en Acapulco. El desalojo fue por parte de la Policía Federal. Y entonces recibimos varias denuncias de parte de nuestros seguidores, en este caso de la periodista Patricia Peña Lusa, que nos dice, anoche nos censuraron para que Acapulco y Guerrero no fueran en Trenin Tópic. Entonces, tratando de averiguar si esto podría ser o no podría ser, nos pusimos a analizar los tuits y encontramos algo bastante curioso. Uno es que acerca de Acapulco son miles de tuits, es esta línea amarilla. Y el que ocupa la primera posición ahora en los Trenin Tópics de México es Soy Amante D, y luego donde firmo para. En azul está el primer lugar, como podemos checar aquí, en las tendencias de México en este momento, a la una de la tarde con 50 minutos. En primer lugar está Soy Amante D, después donde firmo para, y hasta el último está Acapulco, donde se están difundiendo los pormenores de este desalojo. Entonces, nos pusimos a revisar los tuits acerca de Soy Amante D y nos encontramos de que son miles y miles y miles de bots los que están actuando, repitiendo los mismos mensajes. Por ejemplo, hay uno muy interesante que habla de Soy Amante D, de viajar a los pueblitos, pero aquí hemos detectado una manera de actuar que es no repetir exactamente los mismos mensajes, sino componer varios mensajes, crear nuevas sintaxis, creando mensajes repetidos, pero que cambian el orden de las palabras. Por ejemplo, aquí está, La verdad soy amante de visitar pueblitos, eres súper. Aquí dice, soy amante de cuidar el jardín, eres súper. Esto de eres súper lo están reutilizando, 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 de tal manera que parezcan que son mensajes originales. Por ejemplo, La verdad soy amante de visitar pueblitos y otras cosas que no puedo decir. Estos que son por las cuentas con pocos seguidores, abiertamente están generando una tendencia falsa, donde no hay personas reales. Y analizando las estructuras con Floker, vemos que no están generando redes entre sí, los de soy amante de esto. Esto es típico de los bots, ¿no? Que no generan redes. Y estos son los tweets acerca de Acapulco, ¿no? Donde podemos ver cómo hay una red orgánica. Esto es típico de las conversaciones legítimas de las personas, de que se van creando redes de difusión. Esto es, digamos, una de las maneras en las que proponemos cómo detectar bots a través del software que queremos desarrollar, con esta colecta que nos puedes ayudar. Aquí en este video te puedes enterar de cuál es el método, lo que queremos hacer. Y para verificar en este proceso, que ya llevamos aquí varias horas analizando estos datos, ¿no? Después de esta denuncia que nos hace Mati Peñalosa, pues es bastante curioso que en efecto sí sean bots los que están impulsando este primer trending topic y que, pues, se ha deliberado y que, pues, pues, de alguna manera esté siendo con toda la intención, ¿no? De ocultar lo que la gente está hablando acerca de Acapulco. Porque no se puede entender que los tweets sobre Acapulco, que tienen una velocidad constante, pues, estén siendo opacados por un trending topic realizado por bots, ¿no? Entonces, vamos a analizar este... a los bots, ¿no? Esto que ven aquí son los tweets sobre Soy amante de... Muestro todo este proceso porque es justamente lo que queremos automatizar con esta colecta que estamos haciendo, esto que estoy haciendo a mano, lo podemos hacer más fácil, ¿no? A través de un software online que si te gusta la idea, puedes apoyarnos. ¿Cuál es el fundamento para detectar bots? Pues, bueno, las conversaciones generan varias formas. Por ejemplo, los bots generan estas formas inconexas. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo está el cinturón de bots ahí. Lo voy a poner con un fondo negro para que se note más. Los bots no generan redes entre sí, ¿no? Solamente son algunas... algunas cuentas las que están impulsando. Y vamos a analizar ahora los tweets sobre Acapulco, ¿no? Desde las últimas cinco horas. Aquí podemos ver de entrada que es una mayor densidad de mensajes, ¿no? Es típico de las personas. Que nos contestamos, nos retuiteamos, creamos redes, pasamos el mensaje de una persona a otra. Y estas redesitas pues son la manera en cómo realizamos eso. Vamos a detectar a las personas que son más influyentes aquí. Estos círculos mayores es la gente más influyente. Por eso les decimos que el software que queremos desarrollar no solamente sirve para detectar bots, sino también para detectar quién está haciendo cosas buenas o quién está difundiendo bien información. Y como pueden ver, pues las formas que se están generando con los tweets de Acapulco pues es más orgánico, es más parecido a la raíz de un árbol, por ejemplo, que es típico de las conversaciones de seres orgánicos. Por ejemplo, aquí están algunos medios, ¿no? Noticias MBS, de estos pendejos, Actualidad RT, que es este medio ruso. Y aquí vemos que hay Tajulio Hostillero, Pájaro Político. Es decir, esta es una conversación totalmente anormal, ¿no? Sin bots. Y para compararla con la de los bots, pues vamos a ver que aquí no se está generando nada, ¿no? Aquí no hay ninguna red generada, ¿no? Solamente este cinturón de bots. Y pues bueno, esta es una demostración de que se está impulsando un trending topic con Soy Amante Deck usando bots y eso ha provocado que Acapulco se vaya al último nivel. Será bueno saber quién está impulsando o financiando esta tendencia artificial y a quién le beneficia que los tweets sobre Acapulco pues no se están conociendo. Y por último, pues les recordamos que este trabajo que acaban de ver que es manual, lleva bastante tiempo, se usan varios softwares, será más fácil si se lo automatizáramos, les pedimos que que visiten esta colecta a nuestro sitio en lo que sigue.net para que nos puedan ayudar a desarrollar una manera más fácil y rápida de detectar estos bots. Y no solamente eso, como acaban de ver, también podemos detectar cómo comunicar mejor las ideas. Aquí en el caso de los tweets de Acapulco ya sabemos que cómo conectar a varios medios como ahorita mismo están conectando gastos pendejos, actividad RT, noticias MBS y si estos medios se unieran pues le daríamos la vuelta a la censura de una manera más fácil. Entonces, esto lo podríamos hacer en segundos de manera rápida y automatizada y pues bueno, muchas gracias por escuchar. Acapulco